¿Qué pasa chavales? Soy Minipel aquí, es de un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de MyCafeExtremo 2019 y en el capítulo anterior lo pasé bastante mal, estuve a un corazón para morir y bueno, conseguí adentrarme en esta cueva hice una pequeña... lo han hecho diferente, antes con que tuvieras tres lanas da igual el tipo, o sea, blanca, marrón, negra, daba igual podías hacer la cama, pero ahora necesitas tres bloques de lana del mismo tipo, en este caso la voy a hacer blanca porque es la que más tengo así que bueno, vamos a ver si es de día, sí, perfecto, es de día y vamos a buscar pues eso, también necesito más comida porque tengo muy poquita comida, como veis lo único que tengo es esto y bueno, vamos a ver qué podemos encontrar vale, no pasa nada si me pierdo porque tengo una captura y tengo apuntado aquí las coordenadas de donde está esta cueva así que vamos a ir a buscar por donde sea, vamos a ver vale, no hay nada, estoy buscando algún avejo o algún animal que me pueda comer, un pollo, un cerdo o lo que sea para poder comerlo, para poder cocinarlo y bien, ah no, es un esqueleto un esqueleto que me voy a ir ahora mismo de aquí ese es el enemigo que más me preocupa ahora mismo, el esqueleto, porque ataca a distancia como te tenga tiro y tú no lo veas es que te va a destrozar entonces es muy muy peligroso y necesito encontrar comida comida para luego adentrarme a la cueva para conseguir más protección, más iron para hacerme una perchera, unas botas, casco y ya está, y un pantano vale, vamos a ver si encontramos comida, es muy importante la comida estoy buscando y no veo nada no veo nada tío nada, o sea, no veo absolutamente nada ningún animal ni nada hombre, enemigos, dudo mucho que haya de día porque no, no puede haber de día porque si no se queman a no ser que seas un esqueleto que los esqueletos pues ya hemos visto que sí se pueden estar vale, importante me acabo de quedar sin comida ese era mi último bocado así que además estos no dan comida creo yo vale, acabo de ver ahí una oveja así que creo que estoy salvado vamos a ver si esto da comida bueno, no, no, no creo que dé comida así que lo que vamos a hacer es ir a por estas ovejas bien, hay dos eso me viene muy bien vamos a matar a esta perfecto y ya tendría tres bloques de lana así que ya puedo hacerme la cama perfectamente vale, a ver si hay más porque necesito comida más comida vale, aquí hay más y hay cerdos y todo perfecto vale cerdito ven aquí te necesito vamos joder macho venga, ahí está ya hemos conseguido un montón de comida ahora pues lo que necesito es encontrar mi casa que está está por aquí vale está 258 258 y 148 148 está por aquí 148 no pasa nada que caigamos por aquí vale está ahora por allí vale, está por allí perfecto ya voy a quitar esto era el F3 sí vale ya tengo comida tengo para hacerme la lana para poder dormir por las noches porque por las noches no me quiero enfrentar a ningún enemigo a no ser que me quiera hacer una caña de pescar que es lo lo más probable que haga es decir esta noche no voy a dormir esta noche lo que voy a hacer es ir donde está esto donde está esto 248 está por aquí aquí está vale ya está lo que voy a hacer esta noche es salir a buscar arañas para hacerme lo que es lo que me posiblemente haga que no necesite más comida en muchísimo tiempo porque en cualquier momento puedo ir a pescar así que eso me viene muy bien voy a hacer esto voy a preparar aquí una especie de no puedo o durante tormentas eléctricas eso es nuevo lo voy a quitar porque quiero también hacer aquí así para que no ocupe espacio esto por aquí ahí estamos perfecto así no ocupa espacio estamos en el mismo espacio y ya está vale a ver que puedo cocinar voy a cocinar esto porque ya que está aquí por cierto la lana esta me la voy a guardar todo esto lo voy a guardar porque son objetos así que no me interesa ahora mismo tener en la mano vale la madera me la voy a quedar los palos los voy a tirar estos me los voy a quedar también bien ya más o menos esto va tomando forma voy a quitar esto voy a hacer como una especie de de una mejor bajada para que no tenga ningún problema no tenga que estar ahí saltando o haciendo cosas extrañas vale esto lo puedo quitar con las manos así no gasto el pico perfecto bien vale bien esto por aquí esto lo voy a quitar también voy a ver si ahí está perfecto esto por aquí esto por aquí vale ahora lo que voy a hacer es vaya bueno podía haber aprovechado todo eso pero bueno no pasa nada vale esto la tierra todo eso lo voy a tirar aquí al pozo sin al pozo sin fondo ahí está el granito también no me interesa todo eso no me interesa venga va no para uno o sea voy a gastar otro más dos carbones para uno más tío bueno dos más bueno no pasa nada no pasa nada por cierto porque tengo nivel uno como que nivel uno si antes tenía más nivel se me ha reiniciado vale no entiendo muy bien que ha pasado porque debería de tener más niveles de experiencia porque creo yo recordar que maté enemigos y además conseguí varios niveles y parece ser que no no entiendo bueno lo que voy a hacer es ir aquí voy a ver si encuentro carbón aquí dentro no no hay carbón vale me gustaría encontrar arañas pero para ello tiene que hacerse de noche es decir es extraño que quiera que se haga de noche para hacerme un ya está ah no aquí hay otro ah no que ha pasado bueno el caso vale vale se está haciendo de noche eso es muy importante porque quiero que se haga de noche pero no me quiero alejar mucho de mi cobijo así que me voy a ir a aquí está aquí perfecto vale esto también lo voy a abrir para tener más ahí está perfecto para poder saltar mejor ir corriendo vale esto también lo voy a quitar para tener pues así estas bajadas vale voy a dejar una no la voy a dejar cerrada y voy a por eh a ver si está por aquí a por arañas se pone a llover vale no pasa nada yo de mientras con unas cuantas arañas vale aquí hay una araña vale me ha dado un hilo bueno no está nada mal voy a poner el hilo aquí para que se me regenere importante muy muy importante siempre mirad a todos lados muy muy bien porque es que como encontráis un arquero estáis muy muy mal o sea tenéis que correr yo no me voy a enfrentar a ningún arquero porque es que si no me destroza es decir a distancia me destroza así que lo que voy a buscar son arañas he encontrado una y necesito dos dos al menos para tener dos hilos porque con dos hilos podría hacerme lo que quiero a ver allí hay comida vale vale ahí está el creeper bien hay que estar muy muy atentos es que no me no me fío de ir a por esa porque es que no sé si merecerá la pena o no vamos a ver allí hay más arañas voy a ir allí a matar a esa araña para que me dé el hilo que necesito es decir solo necesito matar dos arañas y en cuanto a eso me voy a ir a dormir es decir voy a ir corriendo y voy a ir a dormir porque es que no me interesa nada más es decir solo dos arañas y ya está vale pero hay un arquero ahí vale 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 perfecto esto por aquí 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 perfecto vale tengo tengo tres hilos me voy ya no necesito nada más me voy veis eso es lo que os decía esto es lo que os decía esto es lo que os decía como te encuentres un arquero es que estás muy muy perdido es decir estás perdido estás perdido me voy me voy me voy me voy echando hostias ya no me interesa mi cobijo donde está estaba por aquí donde está mi cobijo vale está aquí vale 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 mi cobijo me refiero a mi casa obviamente vale vale ya está estoy a salvo vale bien madre mía os lo he dicho el arquero es el que me ha destrozado o sea el arquero ha sido el mayor problema ya lo habéis visto desde lejos es que no puedo hacerle frente o sea es imposible hacerle frente vale me hago esto y voy a dormir ahora mismo bien voy muy bien es decir voy muy bien pero pero podría ir mejor voy a ir voy a pescar voy a pescar vale así que voy a coger esto esto por aquí perfecto esto que ya no lo necesito pues lo voy a tirar la tierra esta no no me hace falta para nada vale voy a pescar es que es muy importante la pesca o sea esto me va a salvar la vida porque fijaros tengo cuatro corderos y ya está eres bueno más que suficiente sí y no sí y no así que esto por aquí vamos ahora mismo con la de esta en mano por si hay algún arquero que exacto exacto es que ya os digo a mi los arqueros son los que más temo son los que más temo y si arden es decir lo veis o sea se estaba quemando se estaba quitando vida y aún así me ha destrozado es que me ha destrozado fijaros me ha dejado con media vida vale importante vale esto esto lo voy a arreglar vale voy a arreglar esto voy a arreglar esto para utilizarlo como pesca no esto no bueno no pasa nada lo cojo y ya está el barro voy a utilizar el barro y voy a utilizar esta zona como pesca vale bien esto por aquí esto por aquí vale aquí y aquí vale ahora esto aquí y esto aquí perfecto esto para que sirve bueno esto me va a servir ya que estoy voy a quitar esto esto me va a servir para pescar sin ningún tipo de problema que quiere decir sin ningún tipo de problema que no va a aparecer ningún creeper por la espalda para que me pueda matar es decir esto es supervivencia pura es decir esto es para que no me venga ningún creeper por detrás o un enemigo por detrás y me explote o me ataque y me dé un repullo y del susto pues no me dé tiempo a actuar entonces esto me viene muy bien he puesto antorchas para que no aparezcan dentro para no llevarme en un futuro alguna sorpresa y vamos a pescar vale se está acercando alguno de momento nada si se está acercando uno y ahí está vale un globo de esos un pez globo guay bien vamos a seguir pescando esto me lo puedo comer si me lo puedo comer pero prefiero cocinarlo vayamos a que me envenene porque creo que estos son venenosos o no se si llega a tanto el minecraft pero bueno el caso es que esto por aquí perfecto vale esto me lo voy a dejar aquí para saber cuáles son los peces que estoy capturando venga poco a poco venga hay un montón de peces y esto me va a venir genial obviamente en un futuro pues tendré que capturar más necesitaré más hilo a ver si encuentro una mina o lo que sea y de ahí consigo el hilo vale bien perfecto perfecto estoy cogiendo bacalao crudo perfecto voy a coger un poquito más y ya está ahí está perfecto voy a coger uno más y ya está y yo creo que ya con eso ya tengo y voy a obviamente voy a buscar más animales no voy a buscar solo peces no me voy a alimentar solo de peces buscaré cerdos que estoy viendo al fondo ah no nada es un calamar vale esto por aquí que ha sido eso vale bueno me ha dado algo que no me apetecía pero bueno no pasa nada no siempre se coge comida vale el último pez da igual lo que sea pez globo o bacalao crudo me da igual bien aquí se acerca se acerca bien bacalao crudo perfecto pues me voy me voy a mi cueva y voy a necesitar más comida o a ver tengo comida pero no la voy a cocinar todavía lo que voy a hacer es ir a mi cueva a mi casa vale ahí está estoy por poner más cosas es decir tres bloques tres bloques voy a poner más para poder saber dónde está mi mi cobijo mi casa porque es que si no me va a costar mucho luego es que yo soy muy malo o sea soy muy malo para a lo que se refiere vale ya está perfecto si me he quitado mucha vida pero bueno no pasa nada tengo comida de sobra para regenerármela y aquí pues lo bueno es que está muy bien iluminado para que no aparezcan enemigos esto es supervivencia pura lo que voy a hacer voy a aprovechar esto ya que estoy voy a aprovecharlo y me la voy a comer la carne podrida lo he metido aquí voy a comer la carne podrida porque es muy buena o sea te cura bastante veis me ha curado casi todo y me da tiempo a curarme un poquito pero bueno no pasa nada aunque si es cierto que baja muy rápido pero bueno no pasa nada es lo que hay y voy a coger uno es decir con uno creo que me bastará con uno yo creo que bastará esto aquí por si quiero hacer lo que sea esto aquí esto aquí vale bien así perfecto y voy a buscar lo que es animales porque me da mucha comida el cerdo que vi antes que no me la iba a jugar porque es que como me la juegue posiblemente hubiera muerto y bueno hubiera sido el final de la serie en el segundo capítulo así que no es plan ¿no? vale voy a buscar más comida esto es la supervivencia ahora mismo estoy intentando ahí está el cerdo mierda 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 tío de verdad es mala suerte ya esto estoy teniendo muy mala suerte vale no pasa nada o sea que pinta ¿dónde está? es que ¿dónde está el arquero tío? ¿dónde está? me ha atacado un arquero desde no sé dónde venga vamos rápido vamos a matar a este cerdo ahí está perfecto un golpe más y ya está vale bien es que flipo tío es que flipo de verdad vale no me ha quitado la perfecto no me ha dado más hambre eso viene muy bien o sea estupendo me ha venido genial aunque fijaros como baja la carne podrida o sea alimenta muy poco alimenta sí dos 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 muslitos pero ya está no no da para más voy a comer otro y ahí más ovejas perfecto perfecto no me ha envenenado eso me gusta venga perfecto bien más carne la lana aquí ahí está esto aquí vale para tenerlo visto bien oye esto es comida vallas dulces interesante han añadido vallas a ver cuánto regenera la valla oye uno y medio está bastante bien pues lo voy a coger o sea en esta versión han añadido nuevas cosas como es esto vallas me va genial perfecto ah no uno un lingote no un lingote un muslito un muslito vale bueno algo es algo no creo que regenere mucho tiempo el muslo de hambre pero bueno no pasa nada algo es algo vale para buscar más comida joder como baja chaval es que fijaros como baja vale lo que voy a hacer es ir andando vale bien voy a ir andando y voy a ver si encuentro más comida para mi que va a ser la pesca la clave de todo esto así que bueno vale 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 allí hay más vale perfecto pues termino con esto si ya acabo el episodio aquí son 20 minutos yo creo que más que aceptable ya el capítulo yo creo que con 20 minutos por capítulo está bastante bien así que perfecto vale esto perfecto bien pues ya tengo bastante comida ya no me escasea un lobo vale bien el lobo puedo con no me acuerdo con que era vale aquí hay más comida perfecto bien 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 vale pues yo creo que voy a dejar el capítulo aquí madre mía un montón de comida así que voy a acabar con toda esta comida y ya está es decir vale venga eso eso y esto perfecto vale ya tengo comida para mucho tiempo venga ahí está perfecto he visto algo por ahí así el lobo vale ya se está anocheciendo otra vez madre mía como anochece de rápido vale voy a ir a a la casa y me voy a despedir allí voy a ver esto por donde era era por allí vamos a ver era por allí tengo que irme rápido tengo que irme muy rápido porque es que esto ya empieza a preocuparme un montón ya se está anocheciendo muy muy rápido y me quiero ir ya a mi casa y no sé por qué he venido por aquí la verdad es por el pánico más bien vale me voy a comer este filete porque voy a necesitar energía para ir corriendo vale venga vamos eso es porque está a 258 sé que está a 142 tiene que estar a 258 y voy a tener que tener mucho cuidado porque allí hay un arquero hay más enemigos y voy a matar a este vale muerto vale me voy rápido vale me voy rápido vale ya estoy llegando vale 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 allí está perfecto vale buena caza ha sido bastante bastante buena voy a hacer de día y voy a despedir el vídeo madre mía otro día otro más de supervivencia o sea me cuesta mucho es decir yo no suelo jugar llevaba mucho tiempo sin jugar a minecraft y me está costando mucho así que nada chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así si le das un like o lo compartís os lo voy a decir un montón ya sabéis que si le das un like pues me ayudáis moralmente y si lo compartís me ayudáis a crecer de verdad un millón de gracias por estar otro día conmigo y sin nada más que decir un saludo un abrazo os quiero un montón y hasta la próxima chavales en el próximo capítulo pues iré a la mina iré a la cueva a conseguir materiales